Ah, ok, me está persiguiendo Me va a perseguir, me va a perseguir No quiero que me persiga, chicos Chicos, pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa señora? Está caminando súper extraño y súper lento Es como que corre en el lugar Ok, activa la palanca, sí, sí, sí Ah, es muy grande, creo que me va a pisar Me va a aplastar todo Hay que correr bien, pero bien rápido A ver, a ver, señor cañón Señor cañón, sí, ahí está Me mató, me mató, me mató, me mató No puede ser Estamos entrando al castillo Donde hay una princesa muy, pero muy preciosa Está lleno de tesoros Y encima, sí, acabo de encontrar Todo el oro y todo el diamante del mundo Pero, no, puede ser Ahí está la princesa preciosa Princesa, preciosa, preciosa, preciosa ¿Creías que podías robar mi oro y salirte con él? Pero Jesús, no puede ser, tengo miedo Asustado, Potter Ok, miren cómo está mirando, chicos De verdad ¿Qué le pasó a ese ojo? Creo que ese ojo es como una especie de botón o algo así No, me acaban de encerrar en el castillo Y hay una calavera enorme Bueno, no es tan grande, pero bueno Hola, tu cráneo de carne Arriba aquí Será mejor que vayas antes de que la reina Maybada regrese Intenta encontrar alguna manera de romper estos hechizos No, estas tablas supongo que está diciendo Ok, chicos, de verdad Me da demasiado miedo este juego Y yo pensaba que era una princesa Que me iba a enamorar y que me iba a regalar un castillo Y que iba a ser el rey de todo Roblox O algo así Ay, no sé, chicos Vamos a agarrar la espada ¿Agrramos la espada ya? Creo que no agarramos la espada No sé cómo escapar de acá Ya, si no podemos escaparnos de acá, chicos Creo que estamos complicados Ah, ya sé Vamos a saltar sobre la cadena No, no tenemos que saltar sobre la cadena Vamos a saltar sobre... Ay, ay, estoy perdido No puede ser Ah, había que tirarse por acá Y yo que estaba súper perdido Pero bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten Suscríbanse al canal Y ahora sí, vamos a tirarnos Y tratar de escaparnos de esta princesa Acabé de salir otra vez la calavera Es muy, pero muy molesta Oye, no está mal para una calavera de carne Inténtalo de nuevo con estas tablas sueltas ¿Qué más tiene ese libro? Quédate flotando ahí arriba Ok, chicos La verdad que calavera... Es verdad Miren, hay un libro gigante flotando sobre eso Vamos a ver si podemos sacar estas varitas mágicas ¿Qué hay acá, chicos? Es una varita mágica, ¿no? Ok, y a sacar todas las varitas Este castillo da demasiado miedo, de verdad Este castillo es tan brujado Creo que es momento de salir... ¡No puede ser! Miren todo lo que se rompió Acabó de romper todo el castillo, creo, eh Esto no le va a gustar mucho a la princesa... Me morí Esto no le va a gustar mucho a la princesa del castillo Chicos, ni siquiera sé si es princesa Si es una reina Si es una bruja o si es... Ay, no sé Ya no tengo ni idea Uy, uy, uy Qué raro ¿Qué es este nivel? Miren Este castillo parece Alicia en el País de las Maravillas Miren todos los pinches que hay a través de las paredes Me tiro ahí Ah, guarda Tenen cuidado, me morí Eso tuvo que doler Dos, tres Ya Ya Dobla, dobla, dobla Bien, llegamos hasta el final de esto Ahora sí Miren, acá hay alguien Hola, señorita princesa Chicos, bueno, ahora De la nada son todos princesas, ¿no? Ok Escapemos por acá Escapemos por acá Paren, paren, paren Miren un segundo Donde estamos parados Estamos parados en un Como en una especie de reloj De diamantes O algo así Ok Esto me está mareando Y mucho Ok, saltamos por la tabla Saltemos por la otra tabla ¿Estamos volviendo al mismo lugar? ¿O me parece a mí? Chicos, no sé Estoy súper, pero súper perdido Bueno, yo voy a seguir derecho por acá Y saltemos por acá Bien, perfecto Perfecto Ahora sí ¿Qué? ¿Cómo hago para pasar ese nivel? Si están los diamantes ahí enormes Ah, hay una parte que no tiene diamantes Y es ahora us Ah, menos mal Menos mal Porque si no iba a tener que esperar demasiado Sí, sí, sí Nos tiramos Sí, chicos No puede ser Miren quién está ahí Me está tirando un montón de cosas Ok, paren, 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 paren No, no Casi me pega Casi me pega Saltemos Hay que saltarle a la cara No, no sé para dónde escapar, chicos Hay que escaparnos para el otro lado Sí Hay que agarrar la llave Y tenemos que ir corriendo No, chicos Pero miren todas las llaves que son Son demasiadas llaves Ok, bajemos por acá Agarrar la otra que está ahí arriba Tenemos que saltar sobre los libros Miren, hay un pelo de tocino No, miren que mientras tanto Me sigue tirando las flechas No, puede ser Es la princesa más molesta del mundo Miren, miren Sigue tirando cosas Pero pará, pará Señorita Princesa Señorita bruja Chicos ¿Qué es lo que tira? Tira como un martillo Tira como hachas O algo así, ¿no? A ver, a ver ¿Qué es lo que tira? ¡Uy! Un hacha enorme Es mejor que corramos Es mejor que corramos Agarremos esta única llave Que nos falta Y podemos escapar No, ya morí cuatro veces ¿En qué momento morí cuatro veces, chicos? Ok Abrir todos los candados Uno, dos, tres Perfecto Dale, dale Que nos va a tirar Ahí está No, no se iba a tirar el hacha Ok, perfecto ¿Y ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, 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 no ¿Me está disparando algo? Chicos, ¿qué es esto? No entiendo nada ¿Por qué hay como una especie de viento? Como una especie de... Ah, si voy saltando voy más rápido Ok, gracias por decirlo antes, señor juego Me morí No, no, no No puede ser, chicos No puede ser Uno, dos, tres Camina Uno, dos, tres Camina Uno, dos Camina, camina, camina Ya está, ya estamos, ya estamos No vamos a arriesgarnos y... Otra vez la calavera esta ¿Qué quiere? ¿Qué quiere esta calavera? El jardín necesita cuidado Panto por el camino corto Intenta aquí abajo tal vez calavera carne ¿Por qué me dice calavera de carne? Ok Ah, ah, casi me muero Vamos Casi me muero Uh, casi me muero Perfecto Y ya está Llegamos al final del... Este es el jardín Este es el jardín Esto no era parte del trato Chicos, qué miedo que me da ¿Podré tocar esto? Sí Lo toco y me muero Creo que debo tocar eso Y se abre la puerta encantada No puede ser que ese... Como una especie de totem Me haya matado, de verdad Es una trampa eso No avisa nada Como que te va a matar, chicos Bien, bien Llegamos, llegamos, llegamos Ah, menos mal Miren Hay más gente acá Que se está escapando Y otra vez la calavera Que dice Eh, bien Estás progresando Este... Esto es nuevo Que ha estado delante de la reina No importa Hacia adelante O sea, salir calavera de carne Chicos Me molesta que me diga calavera de carne No soy una calavera de carne Soy August Dos, tres Ya A un August Ah, menos mal Pará, pará Bien Guardá Bien Guardá Chicos Porque hay una silla flotando De verdad Es súper extraño Y hay una poción acá Dado, güeyta Dos Ya, 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 ya Ay, casi me corta otra vez En 800.000 pedazos A tocar La palanca Se abre la puerta Ah, no Se abre la otra palanca Y bien Ahora sí Tenemos que enfrentarnos A la reina de las... Ah, no Hay que enfrentarnos a la calavera Golpea la calavera de carne De niveles Utiliza los cañones Para salir de aquí Ah, ok Me está persiguiendo Me va a perseguir Me va a perseguir No quiero que me persiga, chicos Chicos, pero ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa señora? Está caminando súper extraño Y súper lento Es como que corre en el lugar Ok Activa la palanca Sí, sí, sí Ah, es muy grande Creo que me va a pisar Me va a aplastar todo Hay que correr bien Pero bien rápido Chicos, se frenó Se frenó ¿Qué le pasó? Creo que me perdió de vista O no está viendo bien con sus ojos A ver, a ver, a ver Se frenó Se frenó Sí A disparar el cañón Ah, no Tengo que disparar el cañón, chicos No entiendo nada ¿Qué está pasando? Vamos a ver si podemos subirnos al cañón Y ver qué es lo que pasa, ¿no? Tum, tum, tum Creo que me tengo que escapar por el cañón Había dicho A ver, a ver Señor cañón Señor cañón Sí Ahí está Me mató Me mató Me mató Me mató Vení, vení Seguime Reina de las princesas Reina de las ciegas Por favor Que no hay nada Vamos a ver si podemos subirnos bien Pero bien rápido del cañón Y tratar de saltar Antes de que se acerque Porque si no es como que le apunta a la cabeza Y eso está súper, pero súper mal ¿Por qué? Porque nos termina matando Ok, chicos Ahora sí En 3, 2, 1 Tenemos que saltar en el cañón Rápido Dele que está viniendo Saltá, bus Saltá, por favor Metete al cañón Dispará Sí, sí, llego, llego, llego Ah, menos mal Gracias Me di 800.000 vueltas Y ahora otro cañón Otro cañón más No me gustan los cañones No me gusta salir disparado Pero Ojo, ojo Ojo a bus Y bien caí parado No puede ser Parezco un gato, chicos Creo que ese portal Me lleva derechito A mi cuarto Derechito a mi cama Como para pegarnos una siesta Y bueno O capaz nos lleva a un restaurante Muy, pero muy rico No, no nos llevó A ningún lado Para, 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 para Ay, eso sí que estuvo cerca No sé cómo sobreviví a eso Pero no me llevó A mi camita Me acabo de llevar A otra parte del castillo Donde hay más hachas Más martillos Y cosas que me quieren asesinar Y hay más cañones Lo único que faltaba No puede ser Vamos a hacer disparados Por el último cañón Y creo que ya deberíamos Escaparnos, ¿no? Ok A hacer disparados Por el último cañón En 3 2 1 Y... ¿A dónde llega? ¿A dónde llega esto, chicos? No, me muero Ay, menos mal Llegué al punto de control Justito Hay que saltar por todo esto Pero, chicos, de verdad Esto sí que es un laberinto encantado Y es como una especie De castillo enorme Vamos a ver si podemos Escaparnos por acá No sé para dónde ir Voy a seguir subiendo Voy a seguir la flecha Bien, bien que apareció una flecha Porque estaba re perdido Otra flecha Y otro cañón No puede ser Otro corazón Otro corazón No puede ser Corramos, corramos, corramos Chicos, pero no se abre esto Ah, ah, sí No, la otra palanca Muy bien, tocarla Ahora sí se abrió Me están cansando, chicos No voy a llegar No voy a llegar No sé cómo atravesó eso, ¿eh? Ojo, ojo Guarda 2, 3 ¿Me sigue persiguiendo? Creo que ya no me persigue más No, no, no puede pasar por ahí Ok Saitemos 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 Y bien, 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 chicos Estamos súper, pero súper bien Hay un corazón Paren, voy a ir a agarrar ese corazón No sé ni para qué los estoy agarrando Ah, son 10 Ok Y tenemos, ¿cuántos? 4 de 10 Me faltan un montón, chicos Claramente nos perdimos De un montón de corazones Y, ¿qué está pasando? Se acabó de ir todo el ácido Creo que vamos a tener que tirarnos por acá Y tratar de escaparnos por las tuberías Ay, no sé, no sé, no sé Vamos a saltar Me tiró Ouch, eso dolió Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró Todo, todo de una Todo de una No hay que caer en los pinches Y caemos en el ácido No, estamos en las mazmorras del castillo Ok, chicos Vamos a hacer una speedrun Y a pasarlo bien, pero bien rápido No, estamos en las mazmorras del castillo Ok, chicos Esta parte, la verdad que Creo que hay que ir saltando Por el piso, no Hay que ir caminando por el piso No sé hasta dónde tengo que llegar Vamos a ver Creo que tengo que llegar hasta por acá Debe haber algún checkpoint Creo que sí El checkpoint está allá ¿Saltemos por acá? No, me tiré para agarrar el corazón Ok, vamos a ver si podemos Tratar de subir otra vez De alguna manera Y no ¿Dónde está esto? Sí Las flechas marcan acá Chicos No sé cómo me salvé de eso Me salvé de un tremendo espadazo O un hachazo Ya ni siquiera sé qué es lo que es Adelante está la reina Así que lleva unas tacas Si vives Estaré para siempre en deuda Ok Como que hay que salvar hasta calavera Chicos Yo te voy a salvar Ese asqueroso hombre es un héroe Señora calavera Vamos, vamos Música épica para mis oídos Ok, chicos Debe estar ahí Ok Esto da demasiado miedo Esto da demasiado miedo Creo que me estoy arrepintiendo Mejor me voy a mi casita No, mentira Hay que ser valiente Música épica para mis oídos Otra vez Y llegamos a la arena de combate Vamos a tener que enfrentarnos A la reina Súper, pero súper malvada Y otra vez tengo esos pantalones Que se me caen, chicos No puede ser Es muy grande Es enorme Y es muy Muy horrible La verdad que creo que me da un poquito de miedo Vamos a tener que Subirnos al cañón Supongo, ¿no? Para algo debe estar ahí Ok No tenemos nada como para disparar, chicos A ver Subite al cañón, Agus Subite al cañón No Hay que apuntarle Dependiendo de dónde está su cara No llego No llego a disparar el cañón No llego Sí llego Toma, toma, toma ¡Mégale! ¡Uy! La acaba de pegar en el ojo, creo Pobrecita Eso sí que no me gustó Queda el último cañonazo El cañonazo más épico de todo Roblox A ver, a ver, a ver Dispara, dispara Dispara, por favor ¡Sí! La vencimos Miren cómo Ya estoy bailando, chicos Ni siquiera se había ido a la princesa Y ya estaba festejando Miren al señor perasoso ¿Qué le pasa? Agus No No se has disparado ¡No! ¿Cómo te vas a ir así a tu casa? Ok Eso sí que me dolió ¡Ah, no! Caí con estilo No puede ser, chicos No puede ser Agus cayendo con estilo Eso sí que nunca se ha visto Pero bueno Quiero que digan muchísimo Un like, comenten Suscríbanse al canal Nos despedimos Yéndonos en un barco ¡Ah! Esta Agus sigue bailando Ok Está muy bailarín Agus últimamente Pero bueno Quiero que digan muchísimo Un like, comenten Suscríbanse al canal Y nos despedimos Con el Agus bailarín Y el señor perasoso gigante Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!